En defensa de la política, con Milton Rojo. Milton, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Luis. Buenos días, amigos del auditorio. ¿De qué nos vas a hablar en esta mañana? De silenciar al poder. Escuchamos. Las plataformas tecnológicas como Twitter, Facebook y recientemente YouTube silenciaron al presidente Donald Trump debido a los mensajes de alto contenido de polarización social, así como carentes de verdad. Que él estaba enviando desde sus diferentes cuentas. Recordemos que las televisoras norteamericanas censuraron el día de su discurso al dar afirmaciones sin comprobar cuando las elecciones con el presidente electo Joe Biden. Son estas plataformas las que están poniendo un alto a la desmesura que desborda el presidente Trump en estos últimos días en la Casa Blanca y obvio, ya que su gabinete lo está abandonando. Este es un fiel reflejo donde estas plataformas deberían de hacer lo mismo en otros países, pero por alguna razón no han querido poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque tan peligroso es Trump que tenían que ponerle un alto. ¿Por qué no lo hacen en Brasil con un Bolsonaro? Por decir un ejemplo, el acto de silenciar al poderoso por parte de otros poderosos, los dueños de las plataformas digitales, abre otro capítulo en el libro de la ciberdemocracia o como el Big Data reconfigura y encausa a la democracia. Es como si estos grandes servidores informáticos moldearan a la democracia. ¿Qué están viendo los dueños de plataformas digitales en sus servidores para censurar a tal o cual mandatario? Es pregunta. Lo peligroso de esto es que el presidente americano debió silenciarlo la corte o detenerlo el Congreso. Pero quien lo silenció, quien lo paró, fueron Twitter, Facebook y YouTube. En este 2021, ¿esas plataformas silenciarán la mañanera? Ya que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, ya anunció que las mañaneras deberían de dejar de transmitirse durante el proceso electoral. El presidente López Obrador hará lo que mejor le parezca. Y si no es un peligro para los dueños de esas plataformas, estos no se volverán en paladines éticos a menos que afecten sus intereses. Estamos ante el peligro de los grandes silenciadores, que por primera vez silenciaron a un patán que debía de ser silenciado, como Donald Trump. Pero eso les abre la puerta para que por intereses y no por ética, puedan silenciar a cualquier poderoso que no les convenga. Por lo pronto, ya se dirigieron legítimamente en los que callaron a Donald Trump. Y eso, el mundo lo aplaude. ¿A quién más callarán Twitter, Facebook y YouTube? Ahí está el peligro de la democracia, que al usar datos encaucen, moldeen preferencias y callen a quien no les convenga. Ese es el peligro de la democracia, que en las sombras de los servidores informáticos se están erigiendo sensores disfrazados de libertadores, que después nieguen a los demás hacer política en la web. Es el poder de los datos. Si no cree, revise sus términos de WhatsApp y vea la inminente migración a Telegram. Aún así, los datos es lo que les da poder. Poder para silenciar. El poder invisible que silencia al poder establecido. Ese es el más poderoso y el más peligroso. Luis, amigos del auditorio, hasta aquí mi comentario. Y lo que falta. Y lo que falta, amigas. Twitter. Arroba Don Milton. Gracias, Milton. Gracias, Luis. Buenos días.